TV1 Noticias Central Porto Ideas, una instancia para repensar la relación del ser humano con la naturaleza a través de conferencias, conversaciones y espectáculos para todo público, junto a pensadores, científicos y creadores. Invita la Universidad de Concepción. El ministro Valenzuela entregó antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica por el precio de las papas. Las autoridades del ministerio señalaron que luego del evento climático ocurrido, la cantidad de papas ingresadas a los mercados no mostró reducción. Y a través de una serie de notas repasamos las consecuencias de los temporales 2005-2006, los eventos climáticos que se han registrado en la región de Bío Bío y también en la región de Ñuble. Vamos con Puerto Ideas, una instancia que convoca y que llama a la Universidad de Concepción y que ayuda a repensar nuestra relación con la naturaleza, nada más atingente a lo que está ocurriendo a nivel coyuntural en la zona centro-sur. Por ejemplo, en el mundo agrícola y cómo ello se ve afectado con los embates de los eventos meteorológicos. Promover el encuentro entre la ciudadanía y las ideas. Una instancia accesible y multidisciplinaria que fomenta la curiosidad y el amor por el conocimiento. En definitiva, repensar nuestra relación con la naturaleza. Estos son los escenarios. Primero que todo decir que estamos muy contentos, que Fundación Puerto Ideas, que sabemos que nació en Valparaíso, se extendió a Antofagasta, ahora en su tercera parada o escalada, llegó a Bío Bío el año anterior. Y que se produzca una segunda versión con la calidad, con la diversidad de iniciativas que contiene. Creo que es tremendamente satisfactorio y debemos estar agradecidos en ese trabajo colaborativo. Conversaciones, conferencias y espectáculos. Otro concepto innovador para dialogar. Provocar un cambio de enfoque. Las consecuencias de los sistemas frontales son solo un ejemplo. Apoyamos, sobre todo, este tipo de actividades que permiten vincular la ciencia, el medio ambiente, la cultura y la sociedad. Es decir, quienes viven en los territorios. Y que lo puedan hacer asistiendo a las charlas, a los encuentros y contándoles también de manera simple, con un lenguaje que todos podamos entender, de qué forma podemos hacer esta vinculación entonces entre medio ambiente, ciencia, cultura y también en la comunidad. Porque somos naturaleza, somos medio ambiente y somos cultura. Queremos conectarnos de nuevo, aprender a cuidar, a entender nuestro medio ambiente. Estos hechos, acontecimientos, los últimos días nos hablan de una naturaleza que nos está gritando, que nos está apelando, nos está pidiendo que la cuidemos, que la entendamos. Nosotros como fundación trabajamos en tres pilares. Uno es la equidad en educación, el otro tiene que ver con participación ciudadana y el tercero tiene que ver con resiliencia comunitaria y ambiental. Suena un poco complicado, pero tiene que ver con la adaptación a las comunidades, a los cambios climáticos, los cambios del sistema en general. Capturar los temas de la sociedad. Seguir acercando el conocimiento de una manera sencilla, amigable, pero no por ello menos profunda. Puerto Ideas es esto y más. Horizontes amplios. Amplios. Recuerde Puerto Ideas.cl. Vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a entrar de lleno a la actualidad que está ocurriendo. Y en particular, la presentación que hizo el Ministerio de Agricultura, el ministro en particular, a la Fiscalía Nacional y Económica en torno al precio de las papas. Ahí estamos viendo precisamente. El ministro Valenzuela entregó antecedentes a la Fiscalía Nacional y Económica por el precio de las papas. Para las autoridades del ministerio, señalaron que luego del evento climático, este último ocurrido, la cantidad de papas ingresadas a los mercados no mostró reducción, sino más bien una leve alza. La papa representa en una elevada ponderación un producto agrícola clave en la canasta y en los gastos de los hogares chilenos, adquiriendo especial relevancia en lo que significa el gasto de frutas y vegetales que las familias dedican aproximadamente a nivel mensual 11 o un 13 por ciento. Escuchemos palabras de las autoridades. Una gran reunión, además con el fiscal y su equipo, en que hubo preguntas muy profundas y antecedentes sobre toda la cadena de la papa. La papa, precios y datos muy, muy categóricos por parte de Odepa, que tiene además los datos históricos, que mide nueve mercados mayoristas y también las cadenas, las ferias libres en todo el país. Y los datos son categóricos. La papa en Chile ha tenido solo un 12 por ciento menos de toneladas comercializadas en los mercados. 12 por ciento menos. Y el precio se disparó en una semana sobre el 40 por ciento. Entonces acá hay una distorsión, una anomalía que va a ser investigada a fondo. Este año tenemos una menor producción, un 18 por ciento menos de producción. Pero si nosotros analizamos lo que ha pasado históricamente, donde no es la primera vez que tenemos un 18 por ciento menos de producción, lo que podemos ver es que los precios están mucho más altos y que esto es una situación que es atípica, que nosotros estimamos que debe ser investigada. Este tema, un dato complementario, lo mencionamos en términos porcentaje, 11 a 13 por ciento del gasto en frutas y vegetales, lo dedica la familia chilena a precisamente el gasto mensual en estos rubros, en estos sectores. Y la papa se torna clave. Vamos a pasar a otro tema que tiene ligación con este tema, pero desde otra perspectiva, absolutamente distinta. Hablamos del Mercadito de la Universidad de Concepción, que entrega una cercanía bastante importante con el mundo agrícola, con emprendedores, emprendedoras y a precios ultra convenientes. Revisemos la nota. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción. Tomates, zapallos, plátanos, frutas y verduras de todo tipo. Una muestra del Mercadito UDEC, una oportunidad para feriantes y la comunidad universitaria. Sí, ayuda mucho para que podamos tener verduritas y frutas para la semana y así no estar comiendo comida rápida o comprar cosas que quizás no son tan nutritivas. Un proyecto que surge del convenio de la Asociación Chilena de Organizadores de Ferias Libres, junto a SUDEXO y la Dirección de Servicios Estudiantiles. Programa correspondiente a la iniciativa UDEC te acompaña. Prima de una alianza en Santiago con la Confederación Nacional de Feriantes y para el motivo de estar presente toda la universidad del país. Lamentablemente por un tema tributario que no es menor, no todos los feriantes pueden estar hasta dentro de la universidad. Así que nosotros contentos de poder contar con puntos verdes. Un plan que está funcionando de modo piloto durante el mes de agosto. A partir de septiembre esto cambiará. El horario disponible serán los lunes y viernes desde las 7 a las 17 horas. Esto será por el resto del semestre. El sistema se hizo pensando en los alumnos y también en los funcionarios de la universidad. Aquí nosotros, al menos en mi puesto, se venden los huevos, el queso, los frutos secos, la miel, todo eso. Ahora en agosto estamos trabajando solamente los días viernes de 7 a 5 y media de la tarde, ya que los funcionarios salen a las 5 y un cuarto y esto es para toda la gente. También para la gente que venga de afuera y quiera venir a comprar, ningún problema. Acompañar al alumnado, potenciar a los feriantes. Aquí todos ganan. Opciones más sanas que ayudan al bienestar. El escudo tiene un origen en 1971. Se instala en este lugar y se transforma en una tradición para los estudiantes, fundamentalmente la comunidad de nuestros estudiantes de pregrado e incluso posgrado, de no pisarla como una especie de cábala para augurar la graduación oportuna y con una buena calificación. Se retiró todo lo que es blanco. Se cambió completamente los bordes, las estrellas, las hojas y la antorcha completa. Le cambiamos un poquito a la forma anterior, le dimos una forma más cilíndrica. Uno se da cuenta que es importante para miles de jóvenes lo que significa, lo que representa. Muchas veces cuando hemos hecho limpieza general, me piden que si se pueden sacar fotos porque se están titulando, porque no lo pisan hasta que se titulan. Logramos brindar toda la logística para que ella su trabajo lo hiciera de la forma más cómoda. Le dotamos de una instalación de faena, este cierre, para que ella tranquilamente, junto con su equipo, lograra a cabalidad su intervención. Representa un desafío de cuidado, de limpieza, de representar también y de fortalecer la identidad de quienes formamos parte de la comunidad. Por lo tanto, estamos muy contentos de la reapertura. Invitamos a toda la comunidad a valorar este escudo, a cuidarlo, como toda nuestra universidad, que es un patrimonio no solo de quienes formamos parte de la comunidad, sino que también de la región y del país entero. Muy importante para todos y todas las estudiantes de la universidad, sobre todo porque en el escudo se marcó un hito, ¿cierto?, al momento de la titulación. Existe toda una creencia de torno al escudo, entonces, en la misma línea de que es un hecho que tiene que ver con la identidad de los y las estudiantes de la universidad, también es necesario, dentro de este sentido de pertenencia que existe, ir cuidando estos espacios, entendiendo la importancia que tienen para cada uno de nosotros. Conéctate con lo que está pasando a tu alrededor. Damas y caballeros, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Conéctate TVU, un programa donde abordamos una gran variedad de temas desde la cultura, desde la contingencia. En estos momentos seguimos hablando de lo que ha sido el sistema frontal desde sus diferentes aristas. Originalmente y geológicamente hablando, el río Bío Bío conectaba con el río Andalien y con Lenga. Entonces, digamos que en estas crecidas ya muy, muy poco recurrentes y muy grandes, el río retoma su curso natural. Pero no fue una apertura total. No, son aperturas controladas, ¿cierto?, porque las dos centrales que están abajo, que es Angostura y Pangue, básicamente funcionan como embalses de paso, por decir una forma, porque no tienen capacidad de regulación. Nueva República es el sector más bajo de nuestra comuna respecto del río. Y hoy día, en este minuto, ya tenemos, ¿no es cierto?, un par de casas anegadas. Nosotros nos estamos despidiendo de este capítulo de Conéctate TVU. Sin embargo, recuerden que pueden revisarlo cuantas veces quieran en el canal de YouTube oficial de TVU. Nosotros nos despedimos. Quédense atentos a la programación de TVU. Conéctate con especialistas en diversos temas. Conéctate TVU. Lunes a viernes a las 20.45 horas. A través de nuestras multi-plataformas. Conéctate TVU. Medio Zudec. El grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Medio Zudec está integrado por Diario Concepción. Revisa su papel digital en diarioconcepcion.cl y todas las informaciones en sus distintas redes sociales. TVU. Televisión de la Universidad de Concepción. Sigue sus señales en televisión, cable operadores y redes sociales. Radio UDEC 95.1 FM. Radio UDEC.cl y todas sus redes sociales. Y La Discusión. El diario más leído de la región de Ñuble. La Discusión.cl. Radio La Discusión 94.7 FM. Y sus multi-plataformas. Medio Zudec. El grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Te presento Mundo Go. Y es súper fácil. Lo aprendo, entro y go. Canales, películas y aplicaciones en un solo lugar. Mundo Go es TV Smart. Disponible para contrataciones. Y si eres mundo, solicítalo en tumundo.cl. Sigamos hablando del mundo agrícola. Y en particular salimos a la calle a preguntar a la gente. ¿En qué sienten que hay que avanzar para enfrentar de mejor forma las consecuencias de la lluvia? Toda la zona centro sur está seriamente afectada. Hay que decir de la región de Bío y Nuble. Por eso es importante su voz. Escuchemos. Pienso que es la información. Pero una información más veraz porque a veces, con respeto a los periodistas, se exceden en una sola información real. Y a mí me parece que hay que trabajar en una información más adecuada a lo que se está viviendo. Y lo otro me parece que las comunidades deben ser fortalecidas para tomar medidas anticipatorias. En Chile siempre vemos los problemas después que pasan. Las ciudades todas tienen puntos que son complejos. Y que esos puntos complejos se mantienen durante todo el año. Entonces la idea no es trabajar solamente cuando sepas que va a llover, obviamente, sino que hagas un plan constante de mejoramiento de todo el sistema de evacuación, de lluvia u otras, que prevengan este tipo de cosas que suceden ahora. Yo creo que a nivel de medio ambiente hay que hacer un cambio en general en la conciencia que uno tiene sobre el impacto que genera. Porque claramente esto es un producto del cambio climático. Y si no hacemos cambios, digamos, quizás más pequeños, pero generalizados, nunca vamos a lograr que esto se baje. Porque vemos más lluvias que antes, vemos que de repente hay sequía. Yo creo que eso es generar un cambio de conciencia y mejorar a nivel educativo. Limpieza de canaleta, alcantarillado y en los sectores más, que tienen más problemas en el invierno, dedicarse más a la limpieza. Es pura limpieza, nada más. Mucho antes de tiempo que empieza la lluvia, porque siempre empieza los trabajos a última hora. Y eso es ya otra consecuencia. Para que se vayan las aguas, no están primero limpios, no se ven constantemente sus limpiezas. Hay que mantenerlos más limpios, porque como se nota, literalmente el viernes anterior lluvió y quedó todo inundado. Y uno no puede cruzar, se monja entero. Hay que tener mucha preocupación con eso. Ahí estaban las voces de la gente. Gracias por participar siempre. Todos los sábados, micrófono abierto. Pasemos a otro tema y hablemos del Fondo de Solidaridad y en particular lo que se está realizando en inversión social, en apoyar a las pymes para que puedan despegar en un escenario económico que no es el de los mejores. Revisemos la nota. Durante nueve meses recibieron capacitaciones en temáticas como introducción a la formalización, manipulación de alimentos, reciclaje y medio ambiente. Talleres enfocados a potenciar las competencias de ellos y ellas. Capacidades, vender a través de la neurociencia, marketing, ir más allá, proyectarse. Elementos claves aquí. Hace un par de años se me ocurrió hacer este licor, ya innovando un poquito, utilizando un poco la sabiduría que traía de antaño. Hemos pulido este producto y el fósil me ha permitido poder resolucionarlo. Hoy día cuenta con resolución sanitaria y eso me va a permitir, por supuesto, poder potenciar este producto. Más de 80 emprendimientos de la provincia de Concepción fueron parte de un plan piloto, en el que recibieron capacitaciones y financiamiento para lograr la formalización y la obtención de resoluciones sanitarias, aspectos considerados como pilares estratégicos para la consolidación y crecimiento de los emprendimientos como el de Pamela. Las personas encargadas de instruirnos y darnos información sobre todo el proyecto fue esencial para poder avanzar y sacar la resolución sanitaria que estamos ya prácticamente a un paso. Este es un programa que no se lleva adelante en todas las regiones, solo en algunas. Y cuando nos proponen ejecutar este programa en la región del Bío Bío, la verdad que rápidamente dijimos que sí. Primero porque hemos trabajado de manera permanente y coordinada con los municipios, con los alcaldes y alcaldesas. Y nos han manifestado también que una de las principales necesidades que las emprendedoras y emprendedores manifiestan es obtener una resolución sanitaria, es formalizar su actividad económica. Cada participante obtuvo un monto superior a los 700 mil pesos para financiar trámites para la formalización, materiales de construcción, maquinaria y herramientas. Trabajar de manera conjunta, innovando, ahí una determinante. Hola, soy Edmundo, y gracias a Mundo Go puedo administrar mis tiempos. Ah, guardar programación y verla cuando yo quiera, adelantar y rotosear mis programas favoritos. Y repetirlos las veces que quiere esto, si es tomar el control. MedioZUDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. MedioZUDEC está integrado por Diario Concepción. Revisa su papel digital en diarioconcepcion.cl y todas las informaciones en sus distintas redes sociales. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción. Sigue sus señales en televisión, cable operadores y redes sociales. Radio UDEC, 95.1 FM, Radio UDEC.cl y todas sus redes sociales. Y La Discusión, el diario más leído de la región de Ñuble, La Discusión.cl, Radio La Discusión 94.7 FM y sus multiplataformas. MedioZUDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. MedioZón, el de la Universidad de California. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son un reservorio de agua y vida clave para amortiguar, por ejemplo, los efectos de las precipitaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso es lo que hacen. Así que tener un humedal que funciona bien, que no está rellenado, nos permite enfrentar mejor una crecida importante de caudal. Porque para eso están, son capaces de absorber de mejor manera el agua y por lo tanto no inundar áreas que no queremos que se inunden, ¿verdad? Donde tenemos casas y otro tipo de infraestructura. Estamos en Valle Nonguén, en Concepción, en el humedal Pichimapu. Es el primer humedal urbano declarado oficialmente acá en Concepción. El primero de junio del 2022, los 9.868 metros cuadrados, casi una hectárea de dimensión, fue declarada como el primer humedal urbano en Concepción. Ayuda a regular la temperatura en verano y a mitigar las inundaciones en invierno. El 23 de enero del 2020, entra en vigencia en Chile la Ley de Humedales Urbanos. Tras el terremoto y posterior tsunami en 2010, se evidenció la importancia de estos reservorios de agua, como por ejemplo en Talcahuano. Ha sido mucho menor si no hubiera existido la interportuaria. ¿Por qué? Porque el agua, ¿cierto? Se hubiera metido por el humedal y se hubiera amortiguado su efecto. Sin embargo, se canalizó por el canal El Morro. Porque claro, se encontró con una barrera, pasó esa barrera, pero aunque la pase, ¿cierto? Igual parte se desvió y eso se metió por el canal El Morro e inundó parte de Santa Olga esa población. Vale, Santa Olga. Entonces, probablemente si se hubiera encontrado con el humedal abierto, no hubiera pasado eso. Es el socavón en el edificio que está en el sector Cochoa, en Viña del Mar. Otra muestra más del paso del sistema frontal que afectó a la zona centro-sur de Chile. El problema es complejo. En particular, digamos, nadie se esperaba un socavón de esa magnitud en ese lugar. Claramente ahora, al ver las imágenes, a todos nos parece que nunca debió construirse ahí. Sin embargo, una vez construido y por harto tiempo, a nadie le pareció demasiado extraño o prohibitivo. Sin duda que estas cosas pueden prevenirse mejor. La naturaleza y sus cauces no pierden la memoria. Los desafíos están en cómo configurar los territorios para mitigar los efectos de las condiciones meteorológicas. Los argumentos, estudios y experiencia académica están disponibles para el progreso sostenible de la sociedad. Sigamos hablando. Si se lo perdió, se lo remarcamos. Puerto de Ideas vaya a su web y le destacamos en particular de qué trata todo esto. Hablamos de animales que hablan, misterios de la evolución y secretos del mundo submarino. Son algunos de los temas que se están tratando. En la fiesta del conocimiento que se desarrolla aquí, en nuestra zona, Festival Puerto de Ideas. Más de 40 invitados nacionales e internacionales. Decenas de actividades en una invitación a repensar nuestra relación con la naturaleza. Esto partió el 21 hasta el 27 de agosto. Concepción y Estal Cubano son los protagonistas de este evento. Más información en puertoideas.cl. Invita a nuestra casa de estudios. La Universidad de Concepción. Vamos con el tiempo ahora y revisar lo que pasa para nuestra zona. En los próximos días se prevén bajas temperaturas y por sobre todo lluvia entre martes y miércoles. Concepción, domingo 13 grados mínima de 3, lunes máxima de 3, al igual que el martes. La mínima el lunes de 8, el martes mínima de 6. Y de Concepción, estos magníficos pueblos de dronos llevan a la provincia de Bíoio. Saludos a los angelinos y angelinas. Ahí sí, domingo 14 grados mínim, 0 grados. Uf, cuídense. Lunes máxima de 15, martes igual, la mínima el martes de 5 grados nublado. Y de Los Ángeles viajamos a través de este vuelo de drona a la provincia de Arauco, a Lebo. Para el domingo 13 grados, bajas temperaturas también para el lunes y martes. Mínima de 6 para el martes, parcialmente nublado. Ahí sí. Y así nos despedimos. Gracias por estar con nosotros en esta edición central de sábado 26 de agosto. Quedamos atentos a lo que pasa en torno a la evolución de esta denuncia de la Fiscalía Nacional Económica con respecto al precio de las papas. Manténganse acá, en los medios UDEC. Chau.